y cómo están gentes de la comunidad de geometrías espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a jugar de nuevo con todo bugeado si yo me tiras versión bug y aquí vamos que ahorita nos estaba viendo vamos a ver si ya ahora sí ahí estamos y vamos a pasarnos andrómeda que es un ver y si de buen así que bueno porque eso sí con los bugeados a veces me enredan y cosas así por el estilo vale estoy viendo que podemos pasar de página o sea hay muchas cosas raras que hay descubrir con este hack porque esto es un hack que se utiliza y bueno ahí podemos ver tomó escuchar la canción también pero no se nos interesa así como siempre vamos a mentarle la musiquita porque nos gusta mucho y bueno ahora sí hay como está ya el icono bugeado para los que no se lo han visto la primera parte pues si primera parte de las primeras que lo vieron así que bueno vamos a ver si me lo puedo pasar con estos iconos así más o menos ya que este demon también me enreda en una parte de la nave creo que hay donde voy a fallar más porque no lo practicado mucho y esta parte doble de las partes doble a ver ahora sí creo que lo paso si ahí está está la parte de la nave esta nave esa es la que no va a pasar está la única parte que es jodidito para mí ya sé soy un maldito en usted pero el demon en sí chicos es muy fácil se los aseguró muy fácil no esa nave todos sus intentos que yo sé en esta nave se los juro porque estoy tan manco porque estiven bien por fin por fin por fin por fin no 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 en serio cuando yo me paso esa tarde y me muero en el cubo es que no puede ser más tonto no 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 puedo ser más tontos a ver bien hoy Llegando a la araña ¿Oye llegando a la araña? ¿Qué falta? ¿Que te mueras en el cubo final? Bien Creo que ya GG Creo, creo, ojalá Ya, aquí ya creo que ya sigue lo más fácil Aquí es oprimido Bien Aquí solo un click chiquitico Ahí está, ya está Esto, ya está hecho Es que ya está hecho, ya Me costó la nave, se los juro Me costó la nave un huevo Sí, siempre digo un huevo Pero, uy, que me muero ahí Que me muero ahí, no puede ser Bueno, me gané las tres cuesta aquí Ok Ok, para los que se preguntan ¿Qué es este botón? Sí, suena la música aquí mismo Ok, ahí la están escuchando Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Este corto video de Pasándome un demon con los iconos buggeados O bueno, todo el geometrías buggeado Porque prácticamente todo está buggeado Creo que hasta los cofres también Vale, sí Hasta los cofres también están buggeados Así que bueno, espero que me regales un buen like Que la verdad merece la pena Y espero que me digas Que otro demon quiere que me pase Con estos iconos buggeados O que quieres que haga con esto Si les muestro todo Toda esta versión buggeada Si quieren Espero que te suscribas al canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no, estás suscrito Y tampoco olvides de seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción De este video Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós